Sufrimos, chicos. Por fin, ya la hay. ¿Qué coge? Ah, ahí está. La mano, la manita. Gira. Gira. Necesitamos un pan. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Pero lo haremos que éste. ¡Liberarle! ¿Cuánta no hay? ¿Qué es la música? ¿No? Liberarle. ¡Señoros, cristemployos, cristobos. Enseñoros, cristosos, cristos, cristos. Pero es que lo malo que pasa en el andar, no es que haya pasado en el alho ¿Quieres a Stephanie? Que no se te abunda. ¿También hay otra, no? Yo también. ¿Me das el ladillo, por favor? Este. Mira, pero parece que le van a quitar el chupete. ¿Me das el ladillo? Mejora un chupete en una gran manía de tu coquilón. ¿Está bien? ¡Qué preciosa! Este, Fanny y Janny, ahora os declaro, manito y mujer. Puedes besar a la novia. Si me besáis, no estáis casados de verdad. Si me besáis, no estáis casados de verdad. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Muy escuro por acá, ¿verdad? Vamos, cariño, vamos, a la vuelta, a la vuelta. ¿Puedo hacer bien? Señores, quiero comunicarles algo muy importante. Esta tarde me he casado. ¿Puedes? Fernández, me he casado, no. A ver, Fernández, me he casado, ¿verdad? Sí, es verdad. Agarra su cabeza, siempre una mano clica en el occasion. No en su cabeza, sino acá, acá, acá. Se le escapa. Fue la hacía. A ver que cae. Papá, un poco le llueve. Papá, un poco le llueve. Papá, un poco le llueve. A nadie le importó que batiera el recorre curajo, ni se fuera a Marte. ¿Quién fuiste a Marte? Mira cómo se correa. Un poco distraídos. ¿Pero qué? ¿Te hiciste una persona que no te hicieramos caso? Pues sin querer. Creo que estábamos muy concentrados en el hotel. ¿Dónde está el video? ¡Dónde está el video! 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 ¡Lo veis! ¡Ya estoy otra vez a atarmar el medio! ¡Dónde está el video! Estefany, siéntate. Comprendo muy bien lo que sientes. Pero sin embargo hay una forma de verlo. Cariño, tienes muchas ventajas de estar en medio. ¡Sí! ¡Su padre tiene razón! ¡Un bocadillo! ¿Cuál es la mejor parte del bocadillo del bocadillo? ¿Eh? ¡Ah! ¡Estoy aprobado, hombre! ¡Jejeje! ¡Este, yo voy a engañarlo! ¿Vamos? ¡Sí! ¡No me ayudes! 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 ¿Cuánto pesó al nacer? 3,800 kilos y su medida 50 centímetros. Nació bastante largo. ¿Y el nombre de su padre? Tami. ¿Qué pasa? Tami, padre. Sí, aquí está con sus primitos, Josué, Jona, su tía Eva. Ahora el tío Amorillo está ahí filmando. Ya nos vamos a casa. Es hora de salir del hospital y irnos a casa. Y su padre... Venga. Jómate ahora, entra aquí. Y su padre me quedas aquí. Ya, ya. ¿Se pone el primer dentro aquí? Sí, aquí está. ¿Eso? Sí, yo llevo todo esto. ¿También tomas de los documentos de la fiesta para salir? ¿No está aquí abajo? Esto. ¿Qué es lo que es esto? ¿Tú? 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 Tengo que regalarse de los remitos de esta parte. Tengo que regalarse, ¿ok? ¡Tengo que regalarse! ¿Tengo que regalarse, bien? ¡Pregalarse! ¡Pregalarse! La señora que estaba ahí Josué, te he dicho ya Te he dicho ya No lo encuentran para irnos a casa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te he dicho que me atleta Yo te he dicho que me atleta Yo te he dicho que me atleta Yo le he dicho que me atleta Para firmar como dicen los míos hoy ¡Hombre! ¡Felga, ella me muere! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.